Hola, soy Valentín. Deporte Unam te sigue acompañando en esta contingencia. En esta ocasión vamos a trabajar ejercicios de gimnasia estática para el fortalecimiento de hombros y de brazos. El último ejercicio para terminar con el fortalecimiento de hombros, vas a elevar tus manos por encima de tu cabeza, entrelazas tus dedos con las palmas viendo al frente, las vas a llevar atrás de tu nuca y con la espalda bien derecha intentarás que tus codos se junten al frente. Mantendrás esta posición durante 10 segundos. Al terminar vas a relajar y lo repetirás 3 veces. Para el seguimiento de todas las rutinas de gimnasia estática, te invitamos a consultar nuestra página www.deporte.unam.mx ¡Suscríbete al canal!